¡Las fiestas universitarias y las chicas increíbles! ¡Nos vemos, amigos! Mi hermanita se va a Colombia. Parece que tengo la belleza y el cerebro de la familia. Estoy orgulloso. Ok, ¿quién eres? El gobernador quiere que todos los detenidos se vayan antes de las elecciones. ¿Como deportados? Tolerancia Cero El fiscal ofrece retirar todos los cargos y completas este programa. Es por eso que apreciamos que estén aquí, para ayudar a nuestros adultos mayores. ¿Cómo se supone que debo mantenerme? Psst, Blanquita, te sugiero que digas algo. ¿Por qué? ¿Por tu piel? Soy argentina, boludo. Si siguen el programa, su tiempo aquí será rápido y fácil. Morirás aquí. ¿Perdón? Morirás aquí. Te llevas bien con las damas. Exacto. ¿Quiénes son? Estás tratando de escapar. Vaya, hoy fue un accident. Oh, Dios mío. Virgil. Virgil. Relájate. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Mira lo que han hecho. Les prometo que si se quedan en el programa, van a salir mayores. Completamente desarrollados. Hasta podrían tener una nueva apreciación de la realidad. Señor Phillips, ¿está bien? No está respirando. Estoy aquí porque soy latino o negro. O ambos. El Príncipe del 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 Príncipe del